Porque no todo el mundo puede ser sonero. El sonero es el sonero y con eso se nace. Nadie se puede hacer sonero. Él empezaba adelante del coro, atrás del coro. Que la campana, la campana, la campana, la campana, la campana, la campana. Y te metías y se iba por encima y se iba por atrás. Y todo esto en clave. Que tiene esas cosas, tiene prácticamente garantizada la tarima. Mira que fuera ya viene panchón. Yo te juro por Dios que viene tumbando, ven, va. Ay Dios, se la tumba, Nenito Benbón. Benbón, pobre Nenito Benbón. Eso que fue Ismael Rivera. Aunque jumbla me le llamen, soy feliz en mi palmar. Y esta calma soberana, por nada, le cambia a Colobos. Aquí en Colobos, en Loíza Ardea. Aquí ve mejor, le goza mejor. Gracias.